El nicaragüense Ricardo Zambrana y el mexicano Edgar Hernández son dos de los rostros más conocidos en el cine nicaragüense. No se preocupe, doña Vicky, va a ver que se la cuido bien. Ricardo por su actuación en la serie Sexto Sentido. Los últimos meses más difíciles de esta guerra nicaragüense. Y Edgar por su película documental La ofensiva final, que retrata la guerra civil en los años 70. Ambos coinciden en criticar al gobierno de Nicaragua por una reforma a la ley de la Cinemateca Nacional, que le permite a esa institución prohibir y decomisar producciones audiovisuales. O sea, pueden perfectamente decirte, no, o sea, vos no podés venir y producir eso, te podemos decomisar el material que estás ocupando, o sea, si vos estás grabando algo, y creemos que eso atenta a la paz, entonces tenemos toda la potestad de decomisártelo. Y si se aprueba esa ley de parte de la Asamblea, de parte de ese Congreso, la verdad están incurriendo en un abuso. Ambos coinciden en que, por primera vez en la historia del cine nicaragüense, el Estado ejerce un control absoluto sobre las producciones audiovisuales. Yo le quiero decir que durante la dictadura somocista, en la parte final, que es donde participamos periodistas mexicanos, no había ninguna restricción. De hecho, nos movimos un grupo muy grande de más de 50 periodistas. Yo me atrevería a decir que en Nicaragua ahorita el problema va a ser muchísimo más grave en términos de creación artística y de censura. La reforma a la ley de la Cinemateca será aprobada en los próximos días por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. Se va a ordenar cómo va a ser ese registro de los entes que van a filmar, que van a tener material audiovisual, tanto nacional como extranjero. Esta reforma se aprobará un mes después de que el periodista mexicano Otoniel Martínez elaboró de forma encubierta un documental sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.